Hola, mi nombre es Regina, voy a cantar, hoy tengo las de ti de Cristina Aguilera y Alejandro Fernández de la cultura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir, sin decir más Dios, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mi Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Gracias 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 Gracias